¿Qué es la señora Letona? Yo soy congresista de la elección popular, señor presidente. Sí, pero un poco más de respeto, señor presidente. Un poquito más de respeto, señor presidente. No se puede hablar en ese tono a un colega. Si ella discrepa, que use el tono y las maneras suficientes. Si hay otras personas que entienden este asunto de manera distinta, que sepan respetar. Respetos, guardan respeto, señor. No están en su fundo, ni en su chacra, ni en ningún otro lado. Están en el Parlamento Nacional. Entonces, no aceptamos los abusos, las imposiciones, los arcarmos de otros colegas parlamentarios. Que se ubiquen, señor presidente. Y si no, tienen que decir algo que coincidan, pero que lo hagan de la manera y en el tono que corresponde. Que nosotros leemos los informes. Ella está prejuzgando, está imputando algo que no le consta. Nosotros leemos los informes. Que tengan otro punto de vista es cuestión de ellos. El estatuto, señor del colegio de enfermos, dice que es una persona de derecho público interno. Así dice. Y que cumplen una función, obviamente, pública, porque representa un gráneo. Presentan proyectos de ley. ¿No? Entonces, yo no sé si eso se puede contestar de la manera debida y con los argumentos correspondientes. Pero eso debe estar pasando como si fuesen maestros, profesores, magister Dixi. No, pues, señor. Somos pares. Somos pares. Entonces, respeto, guardan respeto, señor presidente. Muy bien, gracias. Gracias.